Conocí al Dr. Alfredo Jalí Ferrami en Barcelona, año 2019. En aquel entonces, con IntiNews, el canal original, el primer canal que tuvimos, ya empezábamos a destacar en el panorama internacional. Era un canal dedicado a la Cuarta Gran Transformación Mexicana. De modo que el Dr. Alfredo Jalí Ferrami nos dio un espaldarazo importantísimo. Toda nuestra gratitud, nuestro aprecio para él. El día de hoy ha presentado un libro. Les traemos esa presentación del libro porque consideremos de la máxima importancia. Con ustedes, el Dr. Alfredo Jalí Ferrami, junto a destacados youtubers, a quienes mando un saludo fraternal. Youtubers mexicanos, a quienes algunos de ellos he podido colaborar, hacer programas en aquellas épocas, pero a quienes aún guardo el recuerdo y el respeto, la admiración por ese trabajo extraordinario de las redes sociales mexicanas. Aquí, en IntiNoticias, el Dr. Alfredo Jalí Ferrami y la presentación de su último libro, Ucrania, la primera guerra híbrida mundial. ¿Hacia dónde va el mundo? Muy importante para conocer en estos momentos que afectan a todo el planeta, especialmente al Perú, que se encuentra en pleno lawfare, una guerra de desestabilización. Acaban de dar un golpe de estado al presidente Pedro Castillo y se ha implantado nuevamente de manera brutal, sanguinaria, un régimen neoliberal de ultraderecha. Con todos ustedes, el Dr. Alfredo Jalí Ferrami. Gracias. Hasta la próxima. Si te gusta el video, por favor, visita el canal del Dr. Alfredo Jalí Ferrami. Lo tienes en la descripción del video. Un gran geopolítico, uno de los más importantes de habla hispana en el mundo. Y si te gusta también este canal, suscríbete a IntiNoticias. Es gratis, no cuesta nada. Y nos ayuda mucho tu like en las redes sociales. Gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos todos, de veras. Es un honor que estén con nosotros y que se hayan interesado por venir a escuchar a Alfredo Jalí Ferrami. A nuestro amigo, Alfredo Jalí Ferrami. Y en la presentación de su libro, Ucrania, Primera Guerra, Íbrida Mundial, Fractura de la Biósfera. Ya nos explicará qué quiere decir todo eso, ¿no? Ese es el motivo de esta reunión, ¿no? Sobre todo, Íbrida. Entonces, bueno, agradecer la presencia de todos y cada uno, pero quiero darle la bienvenida a Emanuel Siville, que está aquí con nosotros. Es un honor, ¿no? Y desde luego a nuestras invitadas de Campeche, que nos compran libros desde Campeche. A Claudia, Rosa, María Fernanda, hicieron viaje de la ciudad de Campeche hoy para escucharte, ¿eh? No, de Campeche. Son abogadas las tres, además. No, no, no. Dos. Dos, dos abogadas. Sí, dos abogadas. Pero no con la gobernadora. Muy bien. Bueno, y se encuentran tres grandes, ¿cómo le llamamos? ¿Youtubers? Sí. Comunicadores, periodistas, son periodistas, influencers. Tú los conoces a los tres, ¿no? A Manuel Pedrero, a Hans Salazar y a Mir. Ibrahim. Me cuesta trabajo. Por razón, sí, güey, no lo sabía. Sí. A los tres, ¿no? Es él. Y no la armaste. Bueno, son... Bueno, también vinieron especialmente para estar contigo y transmitir en directo a todo el país lo que aquí estamos haciendo y diciendo. Y son para quienes nos escuchan porque se está transmitiendo, Alfredo, en directo a todo el país. A todo el país y a través de Han, de Ibrahim y de Manuel estamos transmitiendo incluso a Estados Unidos. Te están viendo ahorita en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en todo Estados Unidos. Gracias a ellos. Gracias a ellos. Así que agradecemos mucho la presencia de los tres porque la verdad es que es una gran promoción. Han venido en distintas ocasiones. ¿Cuántos suman los tres? Más de 700 mil. ¿Y lo de los reporteros? Sí. ¿Y los reporteros cuántos? Sí. ¿Llegan a un millón? A un millón. ¿Y Vicente? Sí. ¿Y Vicente? Y Vicente es, sí, amigo nuestro también. Entonces ya son cuatro millones, ¿eh? De veras, se dice fácil. Bueno, y con Emanuel. Bueno, ahí ya. Ahí es calidad. No, bueno, y es todo Tabasco, todo el sureste, todo México, ¿no? Con una periodista con la calidad profesional, con la autoridad moral de 60 años de transmisión, 64 años de transmisión. Ahora, directo, siempre, todos los días, nunca, telereportaje ha dejado de transmitir durante 64 años, ¿eh? Es una hazaña del periodismo. Gracias al papá de Emanuel, a su hermano Chuy y a Emanuel, que han sido ya dos generaciones que han estado al frente de telereportaje, ¿no? Es 64 años, ningún otro diario del aire, como diría tu papá, Emanuel, ha durado tantos años, ¿no? Que tengamos registro, exactamente, no a nivel nacional y lo dudo que a nivel de la aldea pequeña y global que somos, ¿no? No, no lo creo, pero en fin, en México seguro que sí. Entonces, muchas gracias Emanuel por acompañarnos también y gracias Silvia, mi esposa, por estar con nosotros y a todos ustedes, muchas gracias. Es un honor para Gabo Libro, es un honor para Silvia y para mí, entonces, contar con la presencia de Alfredo Jalife, un rame, ¿no? En la presentación de su libro, todos lo conocen, así que voy a ser muy breve, porque si no, me llevo una hora explicando el currículum de Alfredo. Decir simplemente... Perdón, ¿tú sabes cuál es la mejor presentación? La que no se dice. Bueno, esa es otra, un epitafio. Ajá, ah bueno, sí, claro, casi. Y dice, yo tengo ya mi epitafio, aquí yace el proyecto de una utopía. Ah, eso está muy bien, muy bonito, muy bello, porque la utopía jala la realidad. La utopía jala la realidad, ¿no? Bueno, ese es otro concepto, distinto. Muy bien, la semblanza para lo que estamos aquí, porque hay mucha gente fuera sentada ya en pantallas viendo la transmisión aquí afuera mismo de Gabo Libros, de la librería. También para aquellos que nos escuchan a nivel nacional e internacional, pues daré la pequeña semblanza. Para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros. Ustedes saben que Alfredo Jalife nació en Mérida, Yucatán, en mayo de 1948. Y como lo vemos, está re jovencito, ¿no? Físicamente hablando. Es médico, médico, psicólogo. No, psico, neuroendocrinólogo. ¿Es psiquiatra? Todo. No, primero que nada es psiquiatría biológica, neuro. ¿Se acuerdan? Yo estuve con Velasco Suárez. Así es. Y endocrinólogo, lo hice en nutrición. Así es. Que ahí aprendí un concepto maravilloso, el de la homeostasis, que ahora les platico de ahí. Es lo que me dejó la medicina, fíjate. Bueno, pero también eres administrador de empresas. Bueno, esa fue ahí. Tienes una maestría. Quería conocer a Gershmanero, ¿no? Quería conocer a Gershmanero, que era el director de las universidades américas. Bueno, mira, tiene muchas profesiones, todas muy distinguidas. Pero lo único que no quisiera yo decir es que eres todólogo. Ah, eso no, ¿verdad? Bueno, en 1997 fue invitado a dar un curso en la Universidad de Treveris en Alemania, galardonado a su vez con la Cátedra UNESCO, bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea. Es profesor actualmente de la UNAM y colabora periodísticamente de forma regular en periódicos como La Jornada, El Independiente de Hidalgo, con telereportaje. No, El Independiente ya no. ¿Ya no? No, desde que salió Omar ya no. Ah, ya no. Y desde antes tampoco. Tampoco. Bueno, este es el perfil que tú me diste. No, pero quiero decir algo solamente para cerrar. Soy tu amigo, dilo. Jalife es reconocido como uno de los expertos en geopolítica más influyentes de habla hispana. Además de tener una postura abiertamente humanista, progresista, nacionalista y crítica. Es una autoridad en política internacional. Y, como él acaba de señalar, somos amigos, Alfredo y yo, desde hace 40 años. Hace 35 años, lo revisé exactamente, lo invité a que viniera por primera vez a Tabasco a dar una conferencia en la Casa de la Cultura, que ahora es Casa de la Cultura, frente al Parque Juárez, hablando de petróleo. Hace 35 años, y somos amigos desde hace 40. Por eso, te agradecemos mucho, querido amigo, que estés aquí. Hemos presentado varios libros, todos de tabasqueños residentes en Tabasco. Eres el primero que viene del altiplano de Tabasco. De Tabasco, de Tabasco, a dar una conferencia. Así que contigo inauguramos. Ah, te lo agradezco. No, la presencia de escritores. De foráneos. De foráneos. Pues muy bien, Alfredo, ya no continúo más porque todo el mundo te conoce. No, pues si no vas a presentar tu libro. Y entonces, que es un libro tu biografía. Muy bien. Adelante, querido Alfredo. Gracias. Bueno, es un enorme placer. Realmente sí me siento en casa. Me encanta este ambiente. Lo he tenido dos veces así. Una vez en Nueva York, pero como asistente. Pero se crea un ambiente maravilloso de convivencia. Y otra vez en París. Antes de Macron, ¿eh? Para el que no haya problema. Entonces, realmente sí da un gran placer. Lo he hecho en México. No voy a citar las librerías. Las conocidas. Pero les falta el calor humano que ustedes aquí. Al menos que yo recibo. Porque el que habla, pues también percibe, ¿no? Y la química que se da, pues es diferente. Y lo he hecho en varias librerías en la Ciudad de México. Pero muy frías. Se los digo a ver también. Aquí sí siento un gran calor humano. Y eso se los agradezco. Vean, el libro. Es un título original. Se los tengo que decir con humildad de rigor. ha tenido mucha influencia, sobre todo en el Olimpo, del poder en el mundo. Cuando yo lancé el título de Primera Guerra Híbrida Mundial, ¿qué significa? Lo lancé precisamente cuando se da el 20 y pico de febrero, la famosa operación especial militar que hace Rusia. Que también es invasión. Eso no lo puedo decir de acuerdo a las leyes internacionales. Pero ellos tienen sus propios parámetros de medición militar. Y manejé el término de la Primera Guerra Híbrida Mundial. Alguien va a decirme, ¿por qué no es Tercera Guerra Mundial? Porque todavía no se han agarrado todos. Así de fácil. No se parecen a la primera, a la segunda. Aunque todos están implicados en Ucrania. Entonces, y después de haberlo dicho, lo tengo que reconocer. Yo así como reconozco los aciertos, reconozco mis errores. Porque si no, pues cómo me autocorrijo, ¿no? Entonces, lo manejó el canciller Lavrov de Rusia. Y lo pueden ustedes cotejar. Ya me he vuelto muy googlero. Si no lo crees, googlea. Y esa es la maravilla hoy de la conexión que tenemos con estas redes. Obviamente es de doble filo, es de doble uso. Depende bien el uso que le das. Entonces, manejó el concepto, pero lo tengo bien grabado aproximadamente. Un mes después. Y ya agarró ritmo. Obviamente, en el bloque occidental les van a decir que es una invasión. De un salvaje, criminal, pa, pa, pa. Ya saben, todo el maniqueísmo lineal que se da, sobre todo una guerra de propaganda, que es parte de la guerra híbrida. Ahora, ¿por qué se le llama guerra híbrida? ¿Por qué pensé yo en la guerra híbrida? Fíjense que yo tengo un método, que incluso se lo doy a mis alumnos de posgrado en la UNAM, que se llama el método multidimensional. ¿Qué quiere decir multidimensional? Vean, todos los especialistas que han hecho del análisis internacional, a mi juicio, un reduccionismo a ultranza. Entonces, ya no nos entendemos. Hay una nueva torre de Babel de las especialidades. Entonces, alguien puede manejar muy bien lo que son las finanzas, la economía, la demografía, etc. La ideología, la teología, pero en forma aislada. Yo, si quieren, si les digo también con mucha humildad, mi originalidad es que mi abordaje, y de ahí nace la palabra híbrida, nace de este método multidimensional que yo se aplico en mis clases, y cuando escribo, trato, cada vez no tienen mucho espacio. Y es precisamente abordar todo. A ver, bueno, ¿cómo está la geoestrategia? ¿Cómo está la geopolítica? ¿Cómo está la geoeconomía? ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo está la demografía? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, todo el mundo me gana en cualquier rubro. Lo tengo que reconocer, soy el peor de todos en cada rubro. Pero ya sumado, pues le gano a los demás. Porque los demás nada más están viendo un rubro. Y yo estoy viendo todo. Y eso es lo que pasa, y eso me sale a colación, y me nace porque soy un centro cultural, una librería. Yo tengo una pasión peculiar por las librerías. Yo, en Londres, yo me acuerdo, me pasaba ahí, los edificios de Penguin, de tres pisos. Me decían, oye, ya, vamos a cerrar. Y era el primero en haber entrado. Porque hay pasión por los libros. Cuando se tiene esa pasión, es muy difícil quitarlo. Ahora, mi pasión se llama el WhatsApp. Imagínense que cambias. No es broma, seis horas. Y esa adicción en la casa me regaña. Seis horas en el WhatsApp. Porque ahí está todo. Hoy lo estamos viendo todo ahí. Bueno, entonces, hay una anécdota sufi, que es, y yo creo que eso es lo que nos está pasando en la cuestión de lectura. Cuando le piden a varios ciegos decir que es un elefante. Entonces, cada uno agarra una parte del elefante. O veces nunca han visto el elefante. Y lo describen. Pues ya se imaginarán ustedes los cinco o siete ciegos. Cómo describen cada parte del elefante. Donde pueden confundir la cola con la trompa, etc. Ya usted diga, los colmillos es casi, se dice, para el elefante. Si no me equivoco. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en el reduccionismo. Entonces, se les pierde de vista todo lo demás. Se pueden hacer un súper análisis de finanzas. Pero ni están viendo la economía. Ni están viendo la cuestión militar. El avance tecnológico. Que es lo que está en juego. Y además, otra situación. Lo ven de manera estática. Cuando eso es dinámico. Y hoy ustedes lo ven en forma vertiginosa. Lo decía el mandarín Xi Jinping. Ahora que fue a visitar a Moscú. Estuvo en Moscú. Le comenta en corto al zar Vladiputin. Le dice, estamos viviendo 100 años de historia. Con su visita que hizo a Moscú. Cambiamos 100 años de historia. Y el zar asentó. Entonces, créanme que estamos ante un nuevo orden mundial. Y vean, lo van a ver en el libro nuestro. Y yo quiero hacer propaganda. Desde el inicio, tuve muy buena hipótesis. Y si no sirve la hipótesis, pues, sorry, me equivoqué. Y ahí nos vemos. Y no le mando el libro a Humberto. No me quiero quemar. Créanme que hay libros que uno escribe que dices, oye, qué barbaridad escribí. Porque ahí está asentado. Por eso a estos críticos, ya saben de quiénes, nada más muéstran esos libros. Yo creo que tengo, nunca se me va a olvidar ahora que estos que se autodenominan intelectuales. Pero ellos autodenominan. Nadie los ha nombrado de intelectuales. Porque recibían dádivas de los gobiernos en turno. Vean qué decente soy. No voy a nombrar a ninguna sigla de partido. Bueno, entonces, el símbolo es común, es la práctica común. Sacan una revista vuelta, una portada, y ponen, bueno, ya saben quién, Enrique Krause Klein. Porque él se autodenominó el máximo intelectual que jamás parió la Vía Láctea. Y pone, Chile, ejemplo a seguir. Y ahí pone su curva económica. Es el ejemplo a no seguir. Es todo lo contrario. Y además es un pinochetismo, no él, el modelo, pinochetismo neoliberal, fascista. Con golpe de Estado, llegan con golpe de Estado al poder. Pero, a ver, yo que él, pues me suena, yo sí me hubiera suicidado. Le estoy diciendo, no, no, es que esa vergüenza, sobre todo para los que tienen conciencia de cada letra que escribimos, cada coma, cada guión, créanme que es algo que lo llevamos ya en nuestro código genético. Todo lo sentimos. Es un vibrar el escribir. Yo por eso, aunque no me paguen, bueno, sí me pagan, pero antes no me pagaban tanto. Últimamente ya mejoró mi situación. Yo escribía por placer. Con una paisana tuya de aquí, yo escribía por placer, ya saben quién es, durante 20 años. Y nunca me pagó. Y luego me reclamaron, me reclamaron que por qué nunca, y cuando pedí mi primer salario, me corrió. Esa es la que ella hace críticas en el Zócalo. Bueno, para no decir nombres, porque el padre era respetable, el padre era respetable. Y ahí lo dejamos. Me refiero al padre biológico, no al padre ideológico, que sabemos quién es. Otro paisano tuyo. Muy pintado, muy bien pintado. Por cierto. No, pero no vamos a decir jamás quién es. Uno que quiere competir en maratón, con quien estamos a gusto, ¿no? Oigan, por cierto, les quiero decir, al inicio les quería decir eso, que me siento muy a gusto con ustedes. Bueno, créanme que si hay escritos, bueno, ¿cómo pude cometer ese error y uno se flagela, etcétera? Porque realmente no conocemos incluso el sentido de qué es intelectual. ¿Qué es un intelectual? Hay que definirlo. Y ahorita se los voy a decir. Entonces, esa es la parte de mi método y me ha dado resultados, lo tengo que reconocer. Obviamente se equivoca uno en un rubro, en otro, pero el 85% mínimo, pues trae uno una metodología. Y luego yo traigo otro método que me ha ayudado mucho, que es la dialéctica. La dialéctica hegeliana, que empieza con Heráclito. Pero la dialéctica es, y es, por ejemplo, nosotros revisamos un artículo con los alumnos de posgrado, que eso sirve también. Yo, en cualquier línea que tenga de mi libro, llevo la impronta de mis alumnas y mis alumnos. Están conmigo. Porque con ellos he interactuado, hemos debatido. Entonces, ¿cuál es la famosa dialéctica? Ustedes la saben. Pues yo doy mi tesis, yo no soy infalible. Imagínense que no me equivoque. O sea, que es grave, ¿no? Muy grave. Yo ya me creería a Dios. Eso ya es patológico. No hay que equivocarse. El problema es que no hay que repetir los errores. Entonces, y ahí viene la antítesis. Siempre los exhorto a que den la contraparte. ¿Alguien piensa diferente a eso? ¿Cuál es? Y ustedes al final sacan su propia síntesis porque tienen derecho a pensar. Pues me late. ¿Sabes por qué? Jalife me cae mal. Está bien. Tienes derecho a ponerlo en tu síntesis. Punto. Pero ya pensaron. Ya se organizaron. Ya los... Vean, toda la vida la van a llevar así. Es toda una dialéctica. Estar debatiendo ellos en sus empresas o en la vida que los lleven sus profesionales. Entonces, y concluyo con esta parte de los intelectuales. A mí, para mí hay dos personajes que me representan que es un intelectual. Uno es Diógenes. Diógenes. Que le llamaban Diógenes el Cínico. Y imagínense quién. Alejandro el Magno, que hasta la fecha... Todos los que hemos vivido en el Medio Oriente, y yo que he viajado mucho por Asia Central, ¿no tienen ustedes idea la huella que dejó Alejandro el Magno hasta la fecha? Tan es así que hay varias ciudades que tienen el nombre de Alejandría. Hasta la India. Pakistán. Todo. Samarkanda. Todo, todo. El Líbano. El sitio tiro, no sé cuántos años, 10 meses, etc. Entonces, es el prototipo del máximo conquistador de todos los tiempos, Alejandro el Magno. Fíjense quién. No estoy hablando de Peña Nieto, por favor. Me vi de caray. Alejandro el Magno. Y llega porque lo quería consultar a Diógenes el Cínico. Así le decían porque era muy duro, era recio. Acuérdense que tenía una anécdota, de repente iba ahí, harapiento, con una linterna. Le decían, ¿qué haces a mediodía que estás con tu linterna? Estoy buscando a un hombre. Entonces, a lo que quiero llegar es de que se le planta Alejandro el Magno. Pero imagínense, el otro tirado en el suelo, lo va a ver Alejandro el Magno, y le dice, esa es la frase máxima de un intelectual. Le dice Alejandro el Magno, apártate de mi sol. Vean qué bello. Es decir, tú no eres nadie, Alejandro el Magno, frente al sol. Y le está dando una lección de humildad al máximo conquistador de todos los tiempos. Ese sí es un intelectual. Y no lo que nosotros llamamos intelectuales orgánicos, inorgánicos, ya ni sé cómo les dicen ahora. Que además se autonombran, y luego ya les sacan, ya saben, a la luz pública, pues todos los chayotes que reciben al mes. Y nos vienen a dar clase de moral. Todavía yo acepto que llévate a Aguilar Camín tu lana, ya sabemos de tu cheque que te dio Salinas, para tu imprenta, eso ya lo sabemos, pero no sean cínicos, ya no son cínicos, son desvergonzados. Yo a veces diría son descerebrados. Porque no puede ser que alguien con un cerebro que tenga las tres partes articuladas de su cerebro, que no tenga vergüenza. No lo consigue. Vean, yo por un error de ortografía digo, yo me hubiera suicidado. No sé, atrapar a alguien en eso, pues yo me voy al Himalaya a hacer poesía, a ver qué hago, ¿no? Porque ya no puedo vivir en México. Es decir, ya estamos perdiendo la vergüenza. Eso es lo grave. Entonces, imagínense, estos intelectuales que hoy se autovenden, esa es la anti-intelectualidad. No tiene nada que ver con el intelectual. Y el otro, lo digo rápido, era, imagínense, era el oráculo de Delfo, Tiresias. Y míjense qué maravilloso. Era un personaje ciego. No veía. Pero todos lo iban a consultar. ¿Por qué? Porque veía de más. Es decir, tenía la visión del futuro, razonaba. Yo, a mí, esos son los dos intelectuales. Eso para mí, por otro tipo. Otro también, ese te va a gustar, Sartre. Cuando le dan el Nobel, ¿lo aceptó o no al final? Ya no me acordé. No lo aceptó. Y se fue ahí a gritarle a Charles de Gaulle. Vean, ¿con quién? Con Charles de Gaulle, siendo presidente. Exacto. Sí, el que fue el de ministro de Cultura. Y le dicen a de Gaulle, bueno, vamos a pararlo a Sartre. Dicen, no, porque lo voy a hacer héroe. Ya de por sí es un mito. Jean Paul Sartre. Imagínense si yo lo atrapo. Al siglo XX, lo llamaron lo que se hace en el siglo de Sartre. Ah, mira. Ahí está. Vean qué maravillosa. Yo creo que esos sí son citables. Pero no me hablen que el Castañeda Gutmann. El Zuckerman. El... No, 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 no. Te suicida. El Aguilar Camín. El... ¿Cómo se llama este? Enrique Krause en Claymore. Por favor. ¿Este quién? Loretito. Loretito. No, no acabas. El papá. Hijo de un asesino. Bueno, porque esto es un libro. Diario de un asesino. Se lo hacen en Yucatán. Ustedes lo saben. Un libro. Son vecinas. Son vecinas. El papá. Carlos Loret de Mola. Medis. Lástima de apellido, Medis. El... Mata, mi amigo, con quien yo estudié en el colegio americano. En Yucatán, en Mérida. El Charras. Efraín Calderón. El árabe. Y estos son los que hoy nos dan lecciones. Nos pontifican. Es grave. Y luego vean al papá. El loretito. Y no comen. Y el loretito. Etcétera. Bueno. Esa es la... Es una desgracia porque sí debemos tener intelectuales en el país. Y hay que fomentar a que sean libres pensadores. Sean críticos. Pero no el crítico iconoclasta, barato, chafa, que destruye por destruir. El crítico constructivo, que señala los errores de cualquier lugar del régimen en turno. Pero es para mejorar la situación de un país. Y no para destruir. Que hoy estamos en una fase de cacofonía. Literalmente cacofonía. De propaganda barata. Ya no tenemos intelectuales. A ver, en esto no estoy de acuerdo contigo. En esto sí. En aquello. No hay debate. Todas son mentadas de madre. De linchamientos. Bueno. Pues todos mentamos madre. Espero que tengan sus madres porque se las miente. Pero si no las tiene, pues ya no lo podría hacer. Entonces no podemos llegar. Se ha degradado mucho. No solamente la intelectualidad de mi hijo. No la estoy viendo. Vean, tú lo sabes mejor que nadie. El mismo pan que lo funda Gómez Morín. Yo no soy panista. No, tú lo sabes por historiador y por intelectual y culto. No, no. Yo lo sé. Si no, no serías mi amigo. Gómez Morín, pues era uno de los sabios que había en esa época. Quizás no estábamos de acuerdo con sus ideas. Chocaba mucho con Lombardo Toledano. Que ver esa parte de la historia de México. Que era fascinante. La gente leía, estudiaba. Habían debates. Los dos chocaban mucho. Bueno, tenían dos enfoques de país. Que además es sano. Porque vean, lo peor que uno puede ser. Esa es mi opinión. Y ahorita regreso a Ucrania. Es que me pidió explicar híbrido y labioso. Espera, bueno, ahí. Todavía voy en lo híbrido. Entonces, yo creo que lo peor que puede suceder es el pensamiento único. ¿Por qué razón? A nivel de teoría de juegos. Y si te equivocas, pues arrastras a todos. No puede haber pensamiento. Tiene que haber crítica. Debemos fomentarla. Pero ese tipo de crítica racional, cartesiana. Acuérdense, Descartes. No. Que era dúbita. Cogito. Ergo sum. Dudo. Pienso. Luego existo. No puedes existir, sino dudas. Es parte del proceso del Cogito famoso del cartesiano. Y eso es lo que propongo como crítica. Crítica cartesiana. No la crítica nihilista, destructiva, iconoclástica. Entonces, en ese tenor, regresando a este tópico de lo híbrido, ¿por qué manejé la palabra híbrido? Primero que nada, porque multidimensional estaba muy largo. Se los digo en serio. Entonces, pensamos, bueno, pues qué híbrido, guerra híbrida. No, pero ya existía el concepto. Lo hace el general ruso, jefe de Estado Mayor. Y yo siempre leo a los rusos. Yo, por dialéctica, leo a los rusos, a los chinos y a los anglosajones. Me van a perdonar. Fuera de mi periódico La Jornada, no leo a nadie. Y eso porque me leo a mí mismo, si no, ni... Dudo que también lo hiciera. Bueno, entonces, sí, porque vean, ¿qué ha pasado con el periodismo en México, desgraciadamente? Fue con sus justas excepciones. Somos caricaturescos. Todo lo copiamos de las agencias extranjeras. Bueno, ¿qué te van a decir? Pues que los rusos son los malditos. Son children of a bitch, si lo quieren en inglés, etcétera, etcétera. Lo peor, olvídense. Ya anda convirtiendo hoy Andrés Manuel con Putin a ver quién es el peor demonio del planeta, ¿no? Pero eso es propaganda. Aquí tenemos datos duros. No insultos. Entonces, y ellos tienen multimedia. Tremendos. Te apabullan. Te hacen pedazos. Ni meterse a ese reglo. Entonces, hoy tenemos la facilidad. Imagínense, yo en mi época, bueno, y la de Humberto también. A mí me llegaban periódicos de suscripción. ¿Se imaginan cómo tenían los dedos de tinta? Cortar periódicos, papel. Hoy tenemos una maravilla de inmediato. Tienes la nota. Entonces, el que no quiere leer a los rusos y a los chinos es porque es flojo mentalmente. Coteja, contrata. Sé que no todos lo van a hacer. Bueno, si estás en, quizás te gusta cómo piensas, si es que piensan en el Reforma, ¿no? Pues te gusta, pues está bien, ya. No hay nada que hacer. Pero no te ventas a discutir con los que sí leemos. Bueno, yo por lo menos veo la portada del Reforma, ¿no? Para ver cómo viene la golpiza, ¿no? Del día. Hasta dónde llega la ignominia. Ustedes saben que el junco, pues mandó a su hija a esta secta esclavista sexual, de N, que es I, M, Nexium, ¿eh? Y mandó a su nieta. Entonces, ¿cómo puede dar lecciones de moral? Dense cuenta. Por eso a mí no me gusta moralizar mucho todas estas cuestiones por una razón. Aquel día me preguntaron unos alumnos muy inteligentes y alumnas más inteligentes todavía. Bueno, si no moralizo, entonces, ¿cómo me muevo? La Constitución. Bueno, ahí están las leyes. Yo no voy a inventar una Constitución. Cada país tiene su propia Constitución. Punto. No me meto a moralizar. Cuando hay un proverbio árabe que a mí me encanta mucho, que dice, quien tiene la casa de vidrio no arroja piedras. Oye, hay unos que ni casa tienen, ni de vidrio. Te hacen papilla. ¿Cómo te lanzas? Tienes que ser casi hijo de Dios y perfecto para estar moralizado. Por eso yo, en lo particular, ustedes se darán cuenta, prácticamente nunca moralizo. Nunca. No me gusta. Eso sí, la Constitución de este país va así, se respetan así las leyes y se acaban. Entonces, ahí es donde nace la idea, en lugar de poner multidimensional, la maneja Gennady Gerasimov, que es jefe de Estado Mayor del ejército ruso. Pero él lo maneja para el ejército, como una guerra. ¿En qué consiste? Bueno, en que hoy se está librando una guerra no directa. Hay varios tipos de guerras. ¿Qué tipos de guerras está sucediendo en Ucrania? Eso es importante. Pues tenemos la guerra como tal entre Ucrania y Rusia. Vean, hay varias maneras de ver qué es Ucrania. Depende cómo lo quieran ver. De qué Zoom quieren usar, ahí va a variar mucho. Si te vas a febrero del año pasado, eso es un Zoom, es válido. Pero hay otro Zoom, tienes 2014. En 2014, Victoria Obiki Nula, que era la subsecretaria de Estado, precisamente con Obama y con Biden, Biden era vicepresidente, con un financiamiento de la CIA, ahí están, datos duros, derrocan el régimen de la capital Kiev, que era proclive a los rusos. Así de fácil. Entonces, ahí nace, ahí es donde nace. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es, te haces, te vas un Zoom hasta el siglo IX. Y en el siglo IX, pues es lo mismo que Ucrania y Rusia. Ahí nace Kiev Rusa. Ahí nace la entidad de los pueblos eslavos que se ligan a lo que hoy es, bueno, lo que fue Ucrania y luego Rusia, etc. No me quiero atardar más, pero por eso yo propongo que lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia es una guerra civil. Es el mismo pueblo, es la misma raza eslava. La gran mayoría son eslavos de rito ortodoxo que hablan ruso, rusófilos. Y la otra parte, que es más pro-occidental, son católicos, es importante decirlo, son rusófobos, porque así los ha hecho la propaganda occidental. Y naturalmente usted no quiere saber nada de la vieja URSS, pero ni tampoco Putin. No crean que Putin es muy pro-URSS. Entonces ahí no hay que perderse. Ya de por sí ahí, con lo que les acabo de decir, ya tenemos varias guerras. Guerra civil, guerra teológica. Y luego hoy está... Bueno, no, esa no me voy a decir, me la salto. Esta es fuerte. Ahí lo lee en el libro. Y luego me voy, hay otros tipos de guerra, por ejemplo la energética. Está liberando una guerra energética en Ucrania. Y al fin hay una guerra demográfica también. Esa siempre la detecté. Porque me acuerdo Biden una ocasión comentó que la debilidad de Rusia era la cuestión demográfica. Los rusos, no me hagan mucho caso, eso lo verificamos. Eso es más cualitativo y semi-cuantitativo. Tiene alrededor de 143 millones de habitantes. Si no me equivoco, Ucrania anda en 40 billones. Pero los rusos sí tuvieron problemas en la época asiaga de Gorbachev, de Yeltsin. Y por eso entra al poder Putin. Hay que seguir, vean todo lo que es los siglos que hay que seguir. Se dan cuenta. Estamos hablando de mil rubros. Hay que seguir. Guerra financiera también, etc. De alimentos. Ustedes saben que en Ucrania está la tierra negra más fértil del planeta. Creo que se llama Chertsev, si no me equivoco. Etcétera. Es un granero. Entonces, etc. Ya no acabaría con las guerras. Que obviamente, nos guste o no, nos afecta aquí, a México. Que México ha sorteado, también Humberto eso lo sabe, mucho mejor que yo. Que por cierto, tú previste sin la guerra, que venía el alza del petróleo. O te habló Zelensky. A Putin te habló. No, mejor que te haya hablado Blady. No, mejor, mejor. Entonces, en resumen, obviamente que nos afecta. Vean, hoy se lo comentaba en la entrevista que me hizo el favor a hacer. Emanuel. El que hoy estuvo bravo conmigo, ¿eh? Lo viste. Bueno, ahí nos... Ahí usamos el esgrima, ¿no? El... Dos bocas. Va a salir gratis. Aunque se ha ido al doble. Es decir, hubieron tantos ingresos por el petróleo. El DIRPAR, regalado, salió. Entonces, él le... Tiene... ¿Qué sucede? Que hoy... Ahora, problema de México, ¿cuál es? Que importamos gas. Y estamos importando 80% de... Que estamos pagando un error histórico que hizo López Portillo. Acuérdate, con el gasoducto, Cactus Reynosa. Y en ese momento, nos financia Estados Unidos vía Ex-Im Bank para construir el gasoducto. Se construye. Y Schlesinger, que era secretario de energía con Jimmy Carter, dice, pues no, voy a comprar el gas canadiense porque es más barato. Y López Portillo, en lugar, bueno, pues ni modo, le bajas, hay algo. No puedes decir que... No, se montó en su macho, y dijo, no le vendo, y hasta se acabó. Y ahí perdimos. Se administraba la riqueza. Se administraba la riqueza que no existía. Imagínate. Entonces ahí, pues, véanlo, hoy estamos pagando un error. ¿De cuándo fue López Portillo? En 1982. ¿72? En 1972, creo. En esa década. Entonces, ahí tienen, vean, un error histórico de la década de los 70, 50 años más tarde, lo estamos pagando en México. Hoy tenemos una carestía de gas. Estamos importando el 60%. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, ¿qué es? Qué bueno que no escucharon lo otro. Hombre. Ahí sale, bueno, no, ya. Entonces, ¿qué significa Ucrania? Hay que verlo. Les di el ejemplo explícito de México, que hoy precisamente lo comentaba con Emanuel Sivilla. Cómo la inflación que le está pegando a Estados Unidos proviene del efecto Putin, del efecto Vladdy, para no meternos en líos. Cómo, pues, obviamente, vienen las sanciones de Estados Unidos, muy letales, no les funcionaron. Viene la guerra de los energéticos, que ustedes ya saben, no me quiero detener. Me quiero ir ya más a lo específico del libro. Y, pues, crea una inflación en Europa, en Estados Unidos, hasta la fecha. No pueden con ella. Tienen que elevar las tasas de interés para bajar la inflación. Sí, pero en esas se llevan a los bancos. Y no sabemos cuántos bancos más van a seguir. Eso no se sabe. No lo sabe ni Janet Yellen, que está en el Tesoro, ni Jerome Powell, que está en la Federal Reserve. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, vean cómo un efecto se va dando. Incluso en México tenemos inflación, obviamente importada. Entonces, en ese sentido, vean cómo, y aquí sí condenso la frase, Ucrania es una singularidad. Eso se maneja mucho en física. Es un fenómeno singular que tiene un efecto expansivo a todo el planeta. No es rincón que se sabe. Eso es Ucrania. Vean lo que significa. Entonces, ahí yo emití varias hipótesis. Sorry, pero le atiné, si le quieres poner así. El que estaba en juego el nuevo orden mundial. Dicho y hecho. Que viene la desdolarización. Dicho y hecho. Que vienen los regionalismos. Que se acaba la globalización. Que vamos a la desdolarización. Todo se dio. ¿Por qué? Porque ya estaban. No crean que la guerra de Ucrania lo catalizó. No. Ya venía. Es decir, lo que hemos seguido desde... Pues desde Nixon, el mismo Nixon hablaba de la multipolaridad. Si ustedes me preguntan, ¿realmente Estados Unidos tuvo una gran resiliencia? Estamos hablando de Nixon, época de los 70, 30 con Kissinger. 30 años más 23, más de medio siglo que Estados Unidos resistió. Pero ya se acabó. ¿Y qué fue? Ucrania. Es decir, Ucrania es la gota que derramó el vaso que se venía llenando durante más de 50 años. ¿Y eso en qué lo estamos viendo hoy en día? Bueno. Porque en ese tiempo, China que traía acuerdo con Estados Unidos, el G2 que había creado Kissinger y Nixon con Mao Zedong. Ese acuerdo que hoy ya se vino abajo con el asunto de Taiwán, que no lo reconoce, no reconoce Estados Unidos que Taiwán es parte. Bueno, a nivel militar, ya saben la ayuda que le aporta Estados Unidos a Taiwán. Pero no lo reconoce a nivel ya público de que es parte de China. Entonces ahí obviamente hay problemas. Y para China es una cosa existencial. Bueno, si nosotros conocemos China y charlamos con ellos, sabemos que sí es parte de su esencia de nación. Entonces tienen ese asunto del G2 en ese momento entre Estados Unidos y China contra la URSS. Y ahí realmente, aunque sucedieron los 70, ahí en 78 dejan a China entrar al modelo de la globalización. No está escrito, vean, no hay literatura. Aquí un gran defecto que hay. Nosotros estamos leyendo, bueno, yo sobre todo leo a la prensa, material de libros, leo a los anglosajones. Pero así libros rusos, chinos, pues no hay, chinos menos. No hay literatura. Por ejemplo, yo les doy a mis alumnos de geopolítica, hay un libro para ver qué piensan los rusos, ¿no? Que es de Alexander Dugin, que habla de los fundamentos de la geopolítica. Y ustedes ven, estamos hablando de otro mundo, totalmente. Y obviamente los chinos, yo leo la prensa china a diario, es obligatorio. Digo, para ver qué pasa ahí, ¿no? El, pues, libros. Me acuerdo, yo la última vez que estuve en Hong Kong, me acuerdo hasta compré un libro en inglés, traducido, mal traducido, que hablaba de la guerra de divisas. Sí, ya los chinos ya estaban preparando a la guerra de divisas que hoy estamos viviendo. Entonces, vean cómo ha evolucionado el mundo. Por eso yo digo, no sucedió con Ucrania. Ucrania es el punto, el sumo, ¿no? La cúspide, donde detona todo lo que ya se venía acumulando durante más de medio siglo. Entonces, ¿qué vimos? Vemos, pues, que llega el presidente chino, Xi Jinping, llega a Moscú, se reúne con el asesino, criminal de guerra, todos los asesinos que quieran y maten, que es Vladimir Putin, y agrega, digo, acuerdan un G2, que deja aislado a Estados Unidos. Vean lo que son las cosas. Entonces, ¿por qué lo hacen esto, lo del Tribunal Penal Internacional? Pues, lo hacen a unos días de que llegara el mandarín Xi Jinping a Moscú, que era evidente por qué lo hacían. Y ahora ellos van a crear, o ese bloque, van a crear su propio Tribunal Penal Internacional. Entonces, mañana van a ver cómo juzgan a los de acá, para no decir no. Así como, bueno, ustedes son abogados, ya lo saben. Bueno, así como hay un tribunal ahí, o sea, que hay el otro, ¿no? Y a juzgarnos, pues, ¿a qué quiero llegar? Ya llego a la palabra fractura. El mundo, y esa es otra hipótesis que sí manejé en el libro, que Coster lo escribí a mitad de año, aunque es un cúmulo de mis artículos. Está fracturado el planeta en dos, así de fácil. De ahí viene la palabra, la fractura de la biosfera. Entonces, tenemos por un lado Estados Unidos, que controla a la OTAN y a la Unión Europea. Y por otro lado, por lo menos, lo estamos viendo, tenemos un G2 nuevo de Rusia y de China. Pero ahí les va. Por otro lado, también, si nos vamos a ese análisis multidimensional, cuando nos vamos a la geoeconomía, nos damos, para que vean qué bien reditúa tener buen método, seguir. A nivel geoeconómico, tenemos el bloque del G7, que lo manejan, ya saben quién es, con Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Italia. Creo que ya, me faltó uno, si no ahí se los debo. Bueno, el G7, no, no está ahí, en esa no. Creo que ya nombré a los siete, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué viene abajo? Es decir, ¿qué medición tienes? Pues el Producto Interno Bruto. La deuda, tiene mucha deuda, etc. Rusia, por ejemplo, es de los países menos endeudados del mundo. Otras veces, es que no tiene acceso a los grandes bancos. Antes, ya venía menos endeudado. Yo creo que se estaban preparando a esta situación a la que llegaron. No creo que se haya dado así, súbitamente, después de febrero y las sanciones de marzo. Y enfrente tienen a los BRICS. Ya saben, son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El único país de Latinoamérica que es Brasil, ahí está. Que ahorita ya tiene un Producto Interno Bruto superior al G7. Entonces, el mundo realmente sí cambió. Tenemos un giro que va hacia el este, a la región oriental, y también está cambiando a nivel monetario. Si ustedes me preguntan, hay muchos análisis de poder, el power, que le llaman poder. Y eso es lo bueno de dar clases, porque uno se compenetra con los alumnos. Y hay muchas maneras de medirlo. Por ejemplo, Huntington tiene su manera de medirlo. Los rusos lo miden de otra manera. Muchos miden extensión territorial, número de habitantes, recursos primarios, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras. La tecnología. Vean, en ese rubro es importante decirles que hoy a China rebasó a Estados Unidos prácticamente todo. En inteligencia artificial llevan 20 años. De delantera. Lo dice el Pentágono. Y si no, usted dice cualquier pelagatos. Del Pentágono lo dicen. Y aquí en México apenas vamos con la inteligencia natural. Imagínate. Entonces, no estamos en nada en la tecnología. No estamos jugando. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a avanzar si no tenemos tecnología? Teniendo jóvenes, un país de 29 años de edad promedio. Pues es la riqueza de México. Si no, no vamos a avanzar. Entonces, los chinos llevan una delantera bárbara. Estados Unidos en lo que más o menos les va bien es en la computación. Vean, Huawei. No pudieron con Huawei. Ahorita, por ejemplo, el arreglo que hicieron, que lo hizo China, por cierto. Hoy lo comentaba bien en la entrevista con Emanuel. Reconciliaron al máximo país chiita, que es Irán, con el máximo país sunita, que es Arabia Saudita. Los reconcilió. Pues ya corrieron del Golfo Pérsico prácticamente a Estados Unidos. Increíble. ¿Cómo se hace un arreglo? Incluso ahora se están manejando que China puede manejar el arreglo con Ucrania. Lo cual yo lo veo muy difícil porque Celeste es un títere de Estados Unidos. No tiene voluntad en nada. Bueno, entonces, en resumen, ahí viene esa situación que les estaba comentando de la fractura de la biosfera. Y por qué uso, y ya con eso concluyo. ¿Sí, estamos bien en tiempo? Ah, bueno, gracias. No, pero ya los vi que ya se están. No, no. Bueno, esa es la prueba de fuego. Si me dicen que no, que sí, que no están dormidos. Y me sigo, ya agarro mi segundo aire. Vean, a mí en realidad la guerra civil, insisto yo mucho en ese término, porque son los mismos pueblos de origen eslavo. Sí me afecta por mi lado humanista. Vean, yo siempre seguí a un gran pensador, que es uno de los máximos pensadores del siglo XX. Que, por cierto, íbamos a traducir, no ustedes saben, de un muralista ruso, hijo de Víctor Serge, que vino a refugiarse a México. Vladi, el pintor Vladi, que tiene grandes murales, maravillosos. Y se hizo gran amigo mío, nada más por una razón. No, porque él era fanático de Vernadsky, con V, Vernadsky, y yo también. Pero yo no leía ruso, él sí. Big difference, ¿no? Sí, pues, acuérdense, tradutore, traditore. Quien traduce, traiciona. Es decir, no puedes leer igual la traducción original que la que sigue, ¿no? Traducida, o mal traducida muchas veces. Entonces, siempre lo seguí, y él lanza un concepto de gran avanzada. Él era, fíjense, ucraniano, de origen. A ver, que no hay nada personal con los ucranianos, y menos con las ucranianas. Esas son las mujeres de las más bellas del mundo. Él, y lanza este concepto de la biosfera. Porque él va, y era el director de la, no sé si es escuela o facultad, de geoquímica de Moscú. ¿Y qué es la biosfera? Es toda la parte de la atmósfera, precisamente, donde están los seres vivientes de la creación. Es decir, los humanos, animales, plantas. Esa es la biosfera. Y lanza un concepto único. Dice, donde dañar alguna de sus partes, daña a la biosfera. Imagínense qué maravilloso concepto. No, cuántos siglos necesitamos para llegar a ese punto. Imagínense. Es dañar al resto. Es genial ese concepto. Y luego viene otro concepto que maneja Telar de Osharda. Un jesuita paleontólogo. Que incluso le prohíben publicar sus libros. Y tiene que esperar hasta su muerte. Sobre la noósfera. El nous, el nous es la mente. Él decía, alrededor del planeta hay una mente humana. Que es la que dirige. Bueno, eran soñadores, utópicos. O sea, no sé qué son. Entonces, imagínense, cuando yo veo lo de la biosfera. Ahí agarra, los británicos agarran su concepto de Gaia. Estuvo muy de moda en una época. Ellos que son ambientalistas, etc. Entonces, de ahí viene la palabra biosfera. Y la fractura, porque se fracturó. Es decir, ese espacio común de humanos, plantas, animales, hoy sí se fracturó en Ucrania. Incluso yo hasta manejé el concepto de que Kiev, la capital de Ucrania, era el nuevo muro de Berlín. De ese tamaño. Entonces, hoy estamos ante esa situación, es real. Vamos a tener dos bloques muy poderosos. A mi juicio, Estados Unidos se equivocó. Porque vean, hoy también lo manejaba en la entrevista con Emanuel. En geopolítica manejamos y en geoestratégica un concepto que se llama estabilidad estratégica. Y es entre tres. No hay más. Lo aceptan los rusos, los chinos y los estadounidenses. Estabilidad estratégica. Entonces, por eso ustedes escuchan que un G2 antes fue entre Estados Unidos y China contra la URSS. Y hoy lo que estamos viendo es que el G2 es entre Rusia y China para enfrentar a Estados Unidos. Pero, de hecho, pues tenemos una fractura que se nota en todo. Desde esta condena del Tribunal Penal Internacional. Pero ahí va más fuerte. Que también hoy lo manejé con Emanuel. Que esto casi nadie lo percibió. Porque no tienen ese manejo multidimensional de las geofinanzas. Una de las frases claves que dijo Vladimir Putin fue de que el comercio de ahora en adelante de Rusia se hará con yuanes. La divisa china. Pero es comercio con Asia, con África y con Latinoamérica. Y este domingo viaja Lula da Silva con 240 empresarios. Se van a China. Es decir, ya se ve muy claro. Ya olvídense de lo que pasó antes de esta singularidad llamada Ucrania. Estamos ante una revolución, ante un nuevo orden mundial que se está decantando. Porque si no vemos esto, pues vamos a cometer muchos errores, sobre todo en política exterior. Vean, por ejemplo, lo digo porque además es real. Yo soy muy amigo del expresidente de Honduras, Zelaya, cuya esposa hoy es la... Ya, ¿se acuerdan? Lo fue derrocado en Honduras porque Chávez le daba petróleo que no tienen. Lo tenían que comprar, pero Chávez no le cobraba. Pues obviamente estaba de acuerdo con Chávez, lo derrocan, ¿no? Y ahora su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, es la que está en el poder. Y en su campaña manejó que iban a reconocer a China, iban a romper relaciones con Taiwán. Luego eso le molestó a los estadounidenses. Se negoció, lo sé de buena fuente. Y ahora, la semana pasada, yo creo que sí, mi amigo Zelaya captó lo que llaman los alemanes el Zeitgeist. Zeitgeist, ¿qué quiere decir? El espíritu del tiempo. Percibió que era el momento de romper con Taiwán y reconocer a China. Un paisito, Honduras, nada, nada de nada. Bueno, se está arriesgando. Porque, no sé, si me hubiera pedido mi asesoría, tendría que tener datos internos. Pero así, desde fuera, del bosque, no viendo el bosque, tú sabes que no es lo mismo. Es muy fácil hablar desde fuera y todo. No sé qué datos tenga. Yo hubiera sido más precavido, conociendo a nuestros vecinos del norte. Porque tienen ahí un búnker, tienen una base militar los Estados Unidos en Honduras. Tienen ocho o nueve, muchas veces dicen que son nacionales, en Colombia. Es decir, no estás jugando. Aquí son cosas peligrosas. O quizás se dieron cuenta, es como aquel que están persiguiendo, le están arrojando piedras por la espalda. Pues no pasa nada si les arrojas una piedra más. Entonces, que ese es el caso de Honduras. Es lo que estoy viendo. O midió bien. Porque Celaya tiene una gran cultura. Me consta eso. Somos muy amigos. Entonces, esto aplíquenlo a los 193 países del planeta. Cada uno va a tener su especificidad. Por lo que México corrió el rumor de que México iba a adherirse a los BRICS. Corrió ese rumor. Yo pregunté, pues, a los dos grandes de los BRICS. No pierdo mi tiempo, ¿no? No le iba a preguntar a una de las corcholacas. Bueno, entonces, el que ni sabe gobernar la ciudad. Bueno, perdón. Fue lapsus. Perdón. Eso fue un lapsus. Entonces, y me comentaron que era fake news. Era fake news lo de los BRICS. Sí, porque si no tiene la anuencia de uno de los cinco, pues no lo aceptan. Y hay lista de espera de más de 20 países que quieren ingresar a los BRICS. Ahorita se da la cumbre en Sudáfrica a mitad de año. Ya va a ingresar Arabia Saudita. Va a ingresar, ya se candidatió Irán. Turquía quiere. Vean, países de Asia y de África hasta Argentina. Lo cual la veo difícil porque yo no veo que gane Alberto Fernández. O sea, cómo está, a 100% de inflación y otra enésima devaluación de Argentina. No, ni Messi salva a Argentina. Ya para acabar. Entonces, no veo cómo Argentina puede ingresar en esta fase. No lo sé. Por ejemplo, uno el que va de líder de la oposición quiere dolarizar al país. Bueno, ese no entendió nada de nada. O sea, el mundo se está desdolarizando, se está joanizando. Por ejemplo, había la idea, y eso yo la he venido manejando. Se los digo con una idea de rigor también. Yo fui asesor de varios gobiernos en Sudamérica. En la época de Copal, se llama, de nuestros amigos, de la Copal. Entonces, yo ahí asesoraba. ¿Y trabajaba por todos? Sí, exacto. Entonces, me metí mucho a la Luna Sur, crear la comunidad. Pero no éramos creativos. Vean la autocrítica. No éramos creativos. Queríamos crear una divisa que se llama el Sucre. Estábamos copiando a la Unión Europea, que era exitosa con su euro. Esa es la realidad. Que, por cierto, y sí lo puedo comentar ahora, ya que casi todos estamos muertos, al menos a mi edad, el Fidel Castro a mí me hizo caso en la adopción del euro. Yo viajaba frecuentemente y me escuchó, me hizo caso. Pero él lo vio desde el punto de vista geopolítico. La adopción del euro por Cuba. Pero ahí sí se lo digo, oiga, comandante. Hay que entender. Por eso le subieron las remesas. Porque estaba entrando más remesas en euros vía Italia y España, por razones que ustedes saben. El turismo caleidoscópico, para dejarlo ahí. Pero ya luego les subieron las remesas. Creo que a 1500, eran de 1500 en mi época, cuando me tocó hablar eso con el comandante Fidel Castro. Porque sí, se les iba a ir. Es decir, para Estados Unidos, y a eso quiero llegar. A nivel militar, está rebasado por Rusia. Tiene misiles hipersónicos, que tiene una velocidad cinco veces superior al sonido. Se llama Mach 5, Mach 5. Misiles hipersónicos, furtivos. No hay manera de detectarlos. Tienen más armas nucleares que Estados Unidos. Oiga, yo no quiero una guerra nuclear para ver quién va a ganar. Tampoco llegó esa locura. Pero ya así en el papel, al menos que hayan armas secretas, que ignoremos, que eso pasó con Alemania y la URSS. Alemania subestimó a la URSS. Y luego les meten la trampa en Stalingrado. Esa anécdota, por ejemplo, me la contó Zelaya. Él sabe mucho de esa parte de la historia. Entonces, igual pasó a mi juicio. Ahorita lo que pasó en Ucrania tiene que ver mucho con la estrategia militar rusa. Pues si no, pregúntenle a Napoleón, a Hitler, cómo les va a los que invaden, etcétera. Bueno, los atraen y luego, ¡paf! Vámonos. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, hay muchos rubros donde ya Estados Unidos ha superado. ¿Cuál es su fortaleza? El dólar. Es su gran fortaleza. ¿Por qué? Porque manejan el sistema de cambio del SWIFT. Ya saben, famoso SWIFT. Tienen toda la banca anglosajona. Y los otros, pues, dependían de ese sistema. Entonces, ¿ahora qué están haciendo? Pues están gritando los grilletes de todos los sistemas de control financieros de Estados Unidos. Entonces, ahorita vamos a entrar. Ya los rusos están haciendo un plan piloto. Se llama MIR, M-I-R, tipo SWIFT, pero ya para sus aliados. Estando ahorita Putin, y ahora sí voy a concluir. Estando Putin, no es que vi que sacaste ahí chequera, sí. Sacaste chequera. Ah, bueno. No de enfriado. Hoy un invitado le daña una chequera. Entonces, ahora que estaban ahí reunidos, había una reunión que la hacen a propósito de la segunda, el segundo congreso interparlamentario de Rusia. Y agárrense de la silla. Y agárrense de la silla. ¿De cuántos países? 40 países africanos. 40 países africanos. Más que toda la CELAC. Digo, para que no nos presuman. Y eso, Efraín Guadarrá, es mi amigo, que maneja la CELAC, que por cierto lo hace muy bien. No te molestes, Efraín. Bueno, no, le estoy echando porras. Entonces, a lo que quiero llegar, 40 países. ¿Y qué hacen hábilmente? Rusia le condona 20 mil millones de dólares de deuda a los 40 países. Y eso no sale en Occidente, pero nunca va a salir. No conviene que salga. Se apenas salió la visita de Xi a Moscú. Y menos va a salir la visita, que ya lo invitó oficialmente, de Xi a Beijing. Ahí se va, en lo que va del año, lo va a visitar a Moscú. El mundo cambió, es lo que quiero decir. Ya, estamos en otro mundo. Ahora sí, se ven los dos bloques, pero más aún, a nivel agrícola. ¿Qué es lo que les importa a los países árabes de África, etcétera? Rusia es una potencia alimentaria de primer nivel. De primer nivel. Y hoy, por ejemplo, si nos ya nos metemos a ver rubros por rubros, vamos a ver que sí, Estados Unidos ya no es la única superpotencia. Yo me mantengo con mi hipótesis de la estabilidad estratégica de los tres grandes países, pues los tres son nucleares. Quizás China sea la que menos ojivas nucleares tenga, anda alrededor de 500. Rusia anda 2.700. No me hagan caso, eso se puede googlear. Y Estados Unidos en 2.500, algo así. Cuando ustedes saben que no se necesita tanto para acabar la vida. Entonces, en ese sentido, yo hablo de esa fractura de la biosfera. Y hoy que estamos viendo, pues que sí hay dos bloques, de facto. El bloque, pues yo diría, de Estados Unidos, OTAN. Algunos países de Latinoamérica no tienen margen de maniobra. Le hace, ya saben quién, bueno, otros sí tienen margen, otros se arriesgan. Y como todo en la vida, alguien gana y alguien pierde. Ahora, lo de Brasil sí es, sí me llama la atención. Porque antes les estaba diciendo yo la idea del UNASUR y del Sucre como divisa. Y se empezó a manejar, yo he seguido mucho eso. Siempre me han gustado las geofinanzas. Incluso yo tenía una columna en el financiero que se llama geoeconomía. Vas a decir, bueno, ¿y cómo estás en la psico-neuroendocrinidad y acabaste en las geofinanzas? Precisamente por eso estudié cicatría. Para entender a los financieros. Entonces, en resumen, antes, por ejemplo, se manejaba que los BRICS iban a tener su divisa BRICS. Hoy, por lo que vi que Rusia ya adoptó el yuan, pues sigo. Aunque India no quiere, Brasil también estaba reticente. Yo creo que ya con el apoyo de Rusia, los otros tres van a aceptar la yuanización. Frente a la dolarización. Es como si hablamos del peso mexicano. El peso mexicano no existe. El peso mexicano es un vasallo del dólar estadounidense. No se guste o no. Es la realidad. Entonces, hay muchas divisas que no sirven. Se los digo sinceramente. Vean, a mí me tocó hacer un recorrido por los Balcanes. No sé si hace siete o diez años. Todos los Balcanes. Todos los recorridos. Yo era amigo del presidente de Macedonia. Entonces, me invitó. Entonces, bajé ahí en Zagreb. Me eché todo el recorrido. Imagínense, una limusín gratis. Pues hoy llegas hasta The Game of Thrones, donde se filmó allá en Croacia. Bueno, a lo que quiero llegar. Era un lío cambiar. Porque cada país tiene su divisa. Pero sí, cuando yo sacaba el euro y retiembla en su centro la tierra. Ahí sí, te aceptaban el euro. Y no te aceptaban divisas de países contiguos. Albania, Kosovo, Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia, la vieja Yugoslavia. Y entonces, eso les habla que sí hay poderío en las divisas. Mi muy humilde opinión es que el euro lo va a absorber el dólar. No tiene con que. La Unión Europea es la gran perdedora de esta guerra. Yo no sé si se suicidaron o no vieron. O creyeron que las sanciones a Putin lo iban a derrotar de un día al otro. No sucedió eso. Y vean, hoy no tiene gobernabilidad. Si hubiera seguido la Merkel, ¿qué hubiera pasado? Igual. Sí, no varía tanto. Además, la Merkel era la más brava. Porque acuérdate, Merkel viene del partido demócrata cristiano. ¿Viene de Berlín? Viene de, no, de la parte oriental. El padre era pastor. Hablaba ruso. Así es. Y se entendía bien loco. Que hablaba alemán. Claro. Él era agente. Era en Alemania. Así es. Era agente de la KGB en la parte oriental. Se entendían perfecto. Sí, pero a la hora de la verdad, ya ves que se burlaron de Rusia con los acuerdos de Minsk. Ella misma lo dice. Bueno, a lo que quiero llegar hoy, bueno, voy a que me hiciera. Acuérdense que los socialdemócratas en Alemania normalmente tienen una política que se llama Ostpolitik. La política hacia el este. Que la manejó Willy Brandt, Helmut Schmidt. No, no, ese es Alemania, habla alemán, no de Francia. Helmut Schmidt. Y luego, quien maneja Gazprom en Alemania era un canciller alemán. Se me está yendo. Gerhard Schröder. Es que yo viajo mucho a Alemania. Por eso estoy enterado. Entonces, el resumen. Se ríe Silvia. A lo que quiero llegar. Sí se está. Estamos viendo. Porque no hay lugar. Hay muchas divisas también. Hay que reconocer. Bueno, pues qué validez que nada. Ya les conté lo de los Balcanes. Pero aquí en Canadá lanzaron una idea hace años de hacer el amero. De América. Amero. Que era una divisa común entre México, Estados Unidos y Canadá. Que no la veo lejana. Hoy le conviene más a Estados Unidos aliarse al peso que nosotros al dólar. A como están las cosas. Hay que ser prácticos también. Y luego, otra que quisieron hacer en el Golfo Pérsico, las seis petromonarquías, se llamaba el Golfo. Viene de Golf, del Golfo Pérsico. No funcionó. Eso es lo que más le puede molestar a Estados Unidos. Casi les di el secreto del planeta. El dólar. Ese era su poder. Acuérdense, matan a Saddam Hussein porque se atreve a pedir euros en lugar de dólares en la venta de su petróleo. Lo mismo intentó hacer Muammar Gaddafi en Libia y se lo echaron. Literalmente lo sodomizaron. Literalmente. Es decir, para Estados Unidos el asunto del dólar rebasa la seguridad nacional. Porque de eso viven. Ellos imprimen los billetes que quieran. ¿Y quién les dice que no? A ver quién. Entonces yo creo que eso es lo nodal de todo lo que estamos. Evidentemente estando en el umbral que se puede dar, tampoco hay que soslayarlo, de una tercera guerra que ya no sería híbrida, sería mundial nuclear. Porque estamos hablando de potencias que tienen armas nucleares, sobre todo Estados Unidos. Entonces yo ahí lo dejaría. La India tiene, pero no. La India está neutral. No, la política de la India. Mira, hay un libro. Tú que eres de libros. El canciller Yashinkar es fuera de serie. Es un personaje fabuloso. Tiene una gran cultura. Tiene un libro, The Way of India. Hoy le decía precisamente a Manuel, tenemos que leer más a India. Acercarnos más a India. Etcétera. Sí, como son neutrales, ahí para que no haya tanto problema, ya sabemos gomas de bloques. Además tienen excelentes relaciones con Rusia. Excelentes. Se va muy bien a nivel militar, de toda India. Y obviamente pues hablan inglés y tenían excelentes relaciones también con la anglósfera. Entonces sí, hoy está Irán, por ejemplo, se van a ir de espaldas. Yo cada año, lo hago como tarea, reviso el ranking del Producto Interno Bruto. Y que me encuentro este año con que Irán está en el onceavo lugar. Con sanciones. ¿Y por qué está en el onceavo lugar? Porque tiene gas y petróleo. Lo que dicen aquí los neoliberales que no sirven. Ahora, un paréntesis. Hoy se lo estaba comentando, hermano. Tengan cuidado con estos juegos de espejos y de espejismos. De que la energía verde y pa, 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 todo eso. Ya conocemos esa propaganda. Nada más les digo lo siguiente para que lo tengan presente. Quien predica en el mundo lo de la energía verde, que es Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata. Porque los republicanos son petroleros. Así que ese jueguito se acaba el año entrante. Cuando ingresen los republicanos, bye bye. Todo ese tema de Kerry, que van siete veces que viene a presionar. Casi les estoy dando secretos de Estado. ¿Qué sucede? Pues que levantó la prohibición en Alaska. Alaska mide más que Texas. Ahí está la gran reserva de petróleo de Estados Unidos. Pues no que estás en contra de todo lo que significa petróleo. Pues tengan cuidado. Cuiden su petróleo. No vayan a caer en la trampa de la energía verde. Sobre todo ustedes en Tabasco. Que frente a las costas tienen inmensas y pletóricas cantidades de petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos agotó su parte en el Golfo de México. Toda la explotó. Y la parte nuestra está sub-explotada. Entonces vienen 20 a 30 años de gran auge para ustedes. Con eso concluyo. Gracias. Muy bien, doctor Ojalife. Muchas gracias. Vamos a entrar a una segunda etapa que serían... ¿Cuántas preguntas quieres que te hagan? Las quieras. A ver, un ratito, ¿no? Unas tres o cuatro preguntas, ¿les parece? Cinco máximo. Cinco máximo. Ok. Hombre, mujer, aquí hay equidad de género. Empezamos con las mujeres, entonces. ¿A quién? ¿Cómo dices? Parece mañanera. No, yo nunca he ido a una, así que no sé. Hola, muchas gracias, doctor. Y este cambio en la esfera, esta desglobalización, ¿cómo cambia o cómo afecta la Agenda 2030? Bueno. Adriana. Adriana. Yo creo que la Agenda 2030 se está tambaleando porque no la acepta tanto o con mucho entusiasmo China y Rusia. Ya estamos hablando de dos bloques. Ya la Agenda 2030 era globalista. Era el globalismo, ya se acabó. Vean, no lo digo yo. Yo, bueno, sí lo dije en 2006 en un libro que fue premonitorio, pero me adelanté demasiado. Yo tengo un problema, me adelanto demasiado. A veces no hay que adelantarse tanto. Estamos hablando de 2006 y estamos en 2021. Lo ha dicho Deutsche Bank, lo ha sacado Der Spiegel, BlackRock, ya ven aquí enloquecen con BlackRock en México. Él lo sacó en su boletín del año pasado, en febrero, a sus cuentavientes, de que ya estamos en la desglobalización. Entonces, vean qué interesante, porque así se entiende más. En la globalización se daba el offshore, es decir, lejos de la costa. En la desglobalización estamos en el near shore, cerca de la costa. Que eso, por eso México está de moda. Porque en su carta a los cuentavientes dice, tenemos tres lugares, porque no hay muchos lugares donde invertir. Es decir, falta que te acepten. Nosotros aquí somos muy laxos, pero en los otros países, no. A ver, vamos a invertir a China y ven cómo nos va. Es decir, hay restricciones, ven transferencias de tecnología. Hay muchas consideraciones a tomar. Entonces, hoy ese fenómeno naturalmente le afecta a Estados Unidos. Por una razón, por ejemplo, China llegó a tener el doble en manufactura que Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos tiene que retrotraerse. A ver, ¿cómo desmantela uno todas esas empresas? Toma tiempo. La misma Apple, Apple recibe 18% de sus ingresos de China. Es decir, no es tan sencillo. Por eso México está de moda. Por el near shoreing famoso. Sí, pero que no hagan nada más el near shoreing en el norte del país. Ustedes los del sur ya tienen que brincar. Todo está en el norte. Y el sur, ¿qué? Como la canción, el sur también existe, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que está sucediendo realmente. Entonces, la 2030, bueno, ahí está. Es una agenda. Incluso querían hacer un organismo mundial de la salud. Cuando todavía está en tela de juicio todo lo que pasó. No me quiero meter en este tema porque es volcánico. Con lo del COVID, etcétera. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Isaac Merino Damián. Y, pues, espero poder hacerle dos planteamientos y, este, con esto, pues, aprender y, como decía, ¿no? Es dudar, después pensar y, entonces, existir. Sin duda, el pueblo de México es un país extraordinario al producir un pensador como usted. Ay, oye. En Tabasco es uno no recibirle. Está también en su tierra y es su agua. Doctor, tomando en cuenta que hoy las leyes han sido rebasadas, pues, las leyes que tenemos son leyes para la época de la imprenta y que la democracia, las libertades, están en un estado de emergencia, como usted ha dicho. ¿Podría darnos cinco ejemplos de legislaciones que debiéramos tomar en cuenta aquí en Tabasco y en México para entrar de lleno a la transformación tecnológica, la 5T, que usted muy bien ha dicho, para avanzar en la protección de los indefensos ciudadanos, de los mercenarios del ciberespionaje? Eso, por una parte. Y, por otra parte, este libro que usted también escribe, que son las guerras globales del agua, privatización y fracking, que dice, así como en el siglo XX significó la época de las guerras del petróleo y gas, que formaron parte de los juegos geoestratégicos de las superpotencias, el siglo XXI se orienta a las guerras globales del agua, que ya empezaron en algunas zonas del planeta, letórico de agua marítima y, paradójicamente, sediento para la mayoría de los humanos. Existen dos abordajes que colisionan, uno, la privatización, y dos, el enfoque humanista. O sea, mi segunda pregunta sería, ¿podría darnos otras cinco ideas de legislaciones o ejemplos para que nos impulse a ir más allá? Bueno, yo no soy candidato a la presidencia, ¿eh? Bueno, pero no todo el tiempo. Tú ya quieres un programa. No, no todo el tiempo tenemos la oportunidad. De la presidencia. De poder... Proyecto de Nación, ¿ya ves? Ya se lo voy a dar a Adán, que anda en lo del agua, ¿no? Él anda manejando el agua. ¿O podría darnos ideas que nos impulsen a ir más allá, claro? Mira, ahí te va. En lo del agua, lo que dijo el presidente López Obrador es real, es real. Con eso de Tesla, no sé ahí qué se organizó. Lo que pasa, vean, ustedes conocen a su paisano más que yo, sin duda. Y saben ustedes los manejos políticos. Yo no sé qué tanto de lo que se promete se va a hacer. Eso es una. Pues, ya saben, Andrés, ¿qué tal si le dio cuerda a la moza? Que alguien me platique. No, para dar cuerda, ya saben. No acabaríamos. Bueno, unas cosas son promesas y otras... Vean, todavía la venta de City y Banamex. No se hace. ¿Desde cuándo están hablando? Desde hace dos años. Desde le iban a dar a la rea, papá, papá, etcétera. No sé. Y ahí, y él es muy hábil para posponer las cosas, para congelarlas. Pues es parte de la política, del juego político. Dice, no, pues no me toca a mí, me toca a mí. A mi sucesor, que se oiga bien. Entonces, a lo que quiero llegar, lo del agua es un gravicísimo problema. Es el problema. Vean, hay datos. Yo acabo de escribir algo sobre eso y no quise ser... No, porque vean, ya con tanta noticia macabra, otra más. Estamos hablando en un entorno de Tercera Guerra Mundial Nuclear. Ay, Dios mío. O sea, ya, ¿qué te importa si te mueres de hambre o no? O de sed. Entonces, ya uno jerarquiza, bueno, qué jinete del apocalipsis voy a mover hoy. A qué jinete le toca, ¿no? Entonces, hay que... Digo, también los que escribimos y hablamos, ¿verdad? Tenemos que ser un poco cuidadosos. Hoy, por ejemplo, me hace la pregunta sobre un banco, aquí, Emanuel. Y dije, oye, y ya se lo dije, Soto Boche. Oye, si hablo de eso, la gente va a sacar sus ahorros. Imagínate un estampide, vean, efecto Jalife. Ya. Devaluación del peso. Fuga de capitales. No, no, no. Bueno, no me... No acabo, bueno. ¿A qué quiero llegar? Lo del agua, vean. La zona con mayor... Ustedes realmente tienen una gran bendición de tener tanta agua en Tabasco. Y no la han sabido aprovechar. Ni Chiapas ni Tabasco han sabido aprovechar su riqueza acuífera. Séptima reserva mundial de agua. ¿Y por qué no la aprovechas? ¿Por qué no me dices séptima potencia hidráulica tipo Bombardier? Que la saben aprovechar. No la tenemos. Pronto. Ah, bueno, también. Te van a dar a ti la comisión de helado. Ya te lancé, ya lo desape, ¿eh? Oigan, no puedo decir más cosas, pero aquí hay muchos candidatos y candidatas, ¿eh? Aunque no lo crean. De sobra, aquí abundan los recursos humanos. Estamos en retiro, amigo querido. ¿Cómo? En retiro estamos. Está bien. Oye, abundan los recursos humanos, pero nunca la sapiencia puede pasar al retiro. Es una máxima. Bueno. Entonces, el agua, el noreste, está catalogado como la zona de mayor estrés hidráulico. Ahí lo pueden googlear. No crean que les estoy diciendo algo nuevo. Y en los 20 años que vienen, ni hablemos. Le pega a todo el norte, le pega al centro. Si es que hacemos caso de las proyecciones del cambio climático. Que siempre ha habido cambio climático. Si no es nada novedoso. El problema hoy es, el cambio climático es producto de los humanos, se le llama antropocéntrico, o es producto del déficit solar, de la Vía Láctea. Yo, como decía Montaigne, conoces, y sus ensayos, suspendo mi juicio. No lo sé. Yo leo científicos, y yo soy de formación científica. No sé si sea bueno o malo, pero así soy. Los compran a los científicos hoy para hacer sus reportes. Vean qué desgracia. Entonces, ¿a quién vas a creer? Bueno, tienes que leer de todo, ser dialéctico, porque si no, te clavas en un concepto de cambio climático que hoy estamos viendo. Oye, está nevando, cayó granizo en Oaxaca, en Chiap, está raro, ¿no? Bueno, si es cambio climático, no me vengan con que es calentamiento global. Ahí sí brincamos. Son dos cosas diferentes. El cambio sí hay. Siempre ha habido cambio climático. Pero ahí, ¿cuál es el problema? Que se ideologiza, y Estados Unidos, como ya usó todo su petróleo, y lo tiró, y lo explotó, con el fracking, sobre todo, que es contaminante, crea terremotos, y además usan materiales, más de 100 materias cancerígenas, y como ya se les acabó, pues ahora cambio climático, ¿qué quiere decir? Vamos a entrar a otros tipos de energía, etcétera, etcétera, pero ahí le están pegando geopolíticamente, había la lectura geopolítica, a Rusia, que es el máximo productor de petróleo del mundo. Está muy clara la jugada. Por eso ven ustedes todos los productores de petróleo y gas, pues siguen en la OPEP, y se les están sumando otros países. Entonces, con eso se le llama la OPEP Plus, ahí está Rusia y está México. Hoy lo comentaba en el programa, en la entrevista de Manuel. Nada más les digo cuánto ganó la OPEP el año pasado. Escuchen bien. 800 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben qué es eso? Es un traslado de riqueza. Se calcula que en los próximos tres años, las seis petromonarquías del Golfo Pérsico tengan ingresos por tres millones de millones de dólares. Tres veces el Producto Interno Bruto de México. Si no nos estarían uniendo, no estarían escuchando a China. ¿Y qué hace China? A ver, yo en eso, aquel día una alumna muy inteligente me dice, oye, ¿y usted cuál es su postura, profesor? Bueno, postura a nivel de... De lo cual es el que le pasa. De lo que le pasa. No, ve, ya estaba muy duro esa pregunta, ¿no? Bueno, había que reír un poco. El, mira, yo, cada país tiene su especificidad en recursos. Por ejemplo, ustedes, aquí en México, Tabasco, yo iba a decir, el país Tabasco. El, ya viste que hasta Mújica fue gobernador aquí dos veces, ¿no? Dos. Dos. Hizo la primera expropiación agraria. ¿Eh? Antes la hizo. El primer reparto agrario hizo Mújica. Bueno, entonces, el, imagínese, ah, me dice cuál es mi postura. Yo le dije, mira, cada, la especificidad de cada país. Segundo, así, grosso modo, visto desde fuera y estando a favor del cambio climático. Y la Greta, ¿cómo se llama esa niña? Greta. 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 Thunberg, que la maneja Soros, por cierto. Ya a los 18 años, ya es genio del clima. Bueno, la gente compra esas cosas. Y más si te vas a un kinder, ¿no? Es la ídolo ahí de la Greta Thunberg. Bueno, este, yo no estoy en contra, pero me lo tienes que demostrar. Yo, ¿por qué voy a estar? Lo verde, vean, vengo de verde. ¿Cuál es el problema? Me gusta el verde, además. Es mi color favorito. No tengo nada en contra. Además, es estético. El verde es maravilloso, etc. Entonces, te vienen con el cuento de que energía limpia y energía sucia. Entonces, caemos en maniqueísmo lineal. Que eso también es pésimo. Porque, a ver, tú adoptas una postura y no dejas al otro que tenga la suya a nivel dialéctico. Bueno, ¿qué tal si te equivocas? Por eso, yo siempre he sido de tendencia plural. Y lo igual, digo lo mismo en relación a China. ¿Qué hace China? Que tiene 1.400 millones de habitantes que les tienes que dar electricidad, etc. Todo lo que sabe. Pluralismo energético. Es el primer productor de energía eólica. Que no vengan con cuentos nuestros amigos del norte. Primer productor en energía solar. Tiene petróleo. Produce 6 millones de barrigos diarios. Pero no es insuficiente. Entonces, tiene que importar. De Irán, de Arabia Saudita, del Golfo. Entonces, ellos les importan si eres de izquierda, derecha. Les tienes sin cuidado. Que si eres madracista, obradorista. ¿Qué se van a meter a eso? Ellos quieren que entre la electricidad o tengan acceso a los, bueno, a todos los. Y luego están en la investigación del torio. Están haciendo fusión nuclear. Y mañana vamos a encontrar, oigan, con este prodigio que tenemos en la ciencia hoy. Seguro va a salir algo nuevo. Ese no es el problema. El problema es la transición. ¿Cuánto va a durar la transición? Entonces, no es tronar un dedo, ya. Decidimos que mañana ya entramos a la... Vean, los carros eléctricos. Hoy se lo estaba comentando a Emanuel. A Ayer Ford. Están perdiendo dinero. Porque todavía son muy caros. Tesla tiene que bajar al máximo sus precios. Si no, la gente no va a... Van a tener a 100 que compren carros eléctricos. ¿Y el restante qué? ¿Cómo haces? En México creo que... ¿Cuántos carros? ¿Corren? En general. No tengo el dato. Creo que en la Ciudad de México... No, no. Mejor no hablo de la Ciudad de México. Entonces, ahí lo dejamos. ¿Quién me había hecho la pregunta? Ah, pues hice 10 preguntas. Apenas... Todavía no empiezo la una. No empiezo una. Entonces, mira. Entonces, el agua... Sí es un tema. Aquí tienen... Vean, hay una manera de sacar el agua que es la desalinización. Pero cuesta 5 mil millones de dólares. Yo no veo por qué los ricos de Monterrey no lo pagan. Digo, aquí en Otronú. Aquí en Otronú. Bueno. No lo hacen. Bueno. Entonces, el... No, es decir, sí hay... Ya tenemos que pensar en el asunto del agua. Y yo aquí sí lo digo públicamente. Sí festejo que el sector de Gobernación se haya consagrado al tema del agua. Tanto en Nuevo León como en Nayarit. Me asombró, ¿eh? Me asombró. Hasta le voy a sugerir a alguien para su campaña que diga, yo soy el que lleva el agua a los lujares desérticos de México. Bueno. Ahí cobro luego la mercadotecnia. A ver, luego la siguiente es de que Erón, enojosa, últimamente enojosa, más que enojosa, le pide mi cabeza en Twitter. Yo a veces las dieron. Pues como no, estaban ligados al Partido Popular. Entonces yo hice la cuestión forense que era Twitter y descubro que el mero mero pues era un fascista del Partido Popular de España. De inmediato le dieron mi cabeza. Y le dieron, bueno, oye, ¿qué hice? Nunca me dijeron. De por vida. No, no, aquí no hubo nada de acuerdo. Bueno, pero ni sé qué hice. A ver, ¿cómo me defiendo? Un mexicano ahí de quinta tirado. ¿Cómo le das? ¿Cómo te defiendes? ¿No hay legislación? Y luego llega Elon Musk y me devolvió mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que ser republicano ahora para que...? No es broma lo que les estoy diciendo. Tienes que promover la venta de carros eléctricos con eso. Y ya con eso, ya. Entonces vean, una cosa tan sencilla como es el Twitter, no estamos hablando de algo así sofisticado. Vean lo de Pegasus, todo el espionaje que tenemos, etcétera, etcétera. Es todo un tema. Obviamente no hay legislación al respecto. Pero ahí te va la peor, ahí te va la peor. Y veo que eres muy estudioso y te felicito. Nada más que lees demasiado. Te pasas, te pasas. Mira, en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que ese es el, diríamos, el acuerdo madre, así se dice, hay dos artículos importantes. Uno es el artículo 8, que yo he hecho mucho mención de ella, y parece ser que el presidente me lee, parece ser, me han dicho, me han susurrado que me lee, bueno, este, el artículo 8, él ya había sido elegido, entonces pudo meter mano. Y tenemos la soberanía de los hidrocarburos. Ojo, artículo 8. Ahí te va lo peor, la peor noticia. Artículo 19. Googlea, además. Artículo 19. Tecnología. Nos hicieron pedazos. Ah, bueno, ahí está. Entonces, para que me lo preguntas. Porque en alguna ocasión al presidente, por ejemplo, los médicos son muy quisquillosos, vamos a ponerlo así. Pues, no es un tema fácil. No sé si me explico. Pero de que sí están, ahora, se han acusado mutuamente, no, mejor dicho, China adoptó la tesis de Rusia. Porque además, bueno, una de dos, o salió en China, como le he hecho la culpa a Trump, o no salió en China, así de fácil, hay que perder. China adoptó la tesis de Rusia, de que encontraron 40 biolabs, se les llama en inglés, biolaboratorios en Ucrania. Tienen todo, fichas, cómo hicieron, los investigadores, hay toda una documentación, lo puedes desfobiliar, no es tan sencillo. Pero es un tema difícil. Es un tema, no te creas que es tan sencillo. Yo, por ejemplo, me acuerdo, lo leí con el asesor de seguridad nacional de Putin, que se llama Patruchev. Ah, lo leí con el asesor de seguridad nacional de Putin, que se llama Patruchev. Y lo leí en Global Times, que es un rotativo oficioso del Partido Comunista China. Lo tengo ahí, lo leí y no hice nada. ¿Cómo me meto? ¿Solo contra el mundo? A ver, ponte mi lugar. Sales, dices, Calife está loco, ya llévenlo a un manicomio. No puedes, no. Hay temas que no se pueden abortar. Vean, lo del 11 de septiembre. ¿Cuántos años se ha pasado? 22 años. Hasta se cayó una tercera torre en la tarde, porque se les había olvidado. Ahí la ha destruido de la tarde. Luego, las torres gemelas cobraron dos veces los seguros, que porque eran gemelas. No es broma, todo lo que les digo. Uno, el manejo del dinero. Luego, en el Pentágono, dicen que cayó un avión. Y ese avión está rarísimo. Pero desaparecieron las cuentas del Pentágono, donde se perdieron alrededor de 3 millones de millones de dólares en cuentas. Y mi amigo Thierry Meysan, que escribe sobre eso, se tuvo que ir a refugiar, porque le iba a matar la CIA, al Hezbollah, en Beirut. Y obviamente, pues yo viajo una vez al año en Beirut, y es mi amigo, lo conozco, es asesino. Él es judío francés, pero es de los decentes. Bueno, de los franceses, de los franceses decentes. Bueno, entonces, el progresista tiene su gracia. Por el libro de Terrible Impostura. Ese es, La Terrible Impostura. Ya habla del avión, que era un cuento de... Es como ahorita los balones chinos, ya parece el país globero de Estados Unidos. Que ahí había un balón y lo bajaron, luego empezaron a hablar de ovnis. Y es la información que nos cae. ¿Qué haces? Tú como ciudadano, ¿qué haces? Suspendes tu juicio. Pues, ¿qué puedes hacer? Somos muy vulnerables. Y más, antes éramos más vulnerables que ahora. Hoy realmente, si quieres estar desinformado, es porque eres masoquista. O te gusta. Ya, ya es otra. Pero, aterrí este, y luego ya se fue a Damasco a vivir. Y yo lo iba a visitar una vez por ahí, a Damasco. Y sí, me llevo muy bien con él. Pues, obviamente. Y luego ya lo rescató Francia, y ahora vive en París. Una pregunta más, querido doctor. No, son dos preguntas todavía. A ver. Ah, sí, doctor. Víctor Mercado. Una pregunta. Tengo una duda, ahora sí que casi casi existencial. ¿Por qué razón los norteamericanos están llevando, provocando la guerra con Rusia, y ahora la quieren llevar con China? ¿Y qué les beneficia al dólar, no? Sabemos que desde que Nixon retiró el patrón oro del dólar, con las fuerzas armadas que tienen, y pues obviamente es con la que sostienen, ¿verdad? La moneda fiat del dólar. Pero, ¿qué ganan? Porque realmente no hemos visto que la moneda, como el dólar como tal, se esté afianzando, ¿verdad? De hecho, también es una moneda que se está devaluando. ¿Cuál es el sentido o a dónde nos sirve llevar? Bueno, hay que ver a los estrategas de Estados Unidos. Yo te lo digo de una manera muy sencilla. Estados Unidos dominó el planeta, era el hegemón, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo lo que... Tiene más de 800 bases militares en el mundo, cercando a China y a Rusia. Bueno, de repente el imperio se empieza, entra en declive. Tienes que hacer algo. Una, ya salieron de Afganistán. ¿Para qué? Para amontonarse contra China. Entonces, aquí tienes que ver que es un juego paulatino, donde ellos se van abandonando ciertas partes del planeta para concentrarse. Básicamente ellos querían concentrarse con China. Esa era la teoría. Pero ahorita ya les salió lo de Ucrania. Y obviamente, ¿quién es el gran vencedor en todo esto de lo que estamos hablando? China. Es la gran vencedora. Yo con humildad de rigor siempre lo dije desde que nadie inició. Se lo dije a Russia Today, por eso ya me dejaron de entrevistar. Entonces, el gran vencedor es China. Desde febrero lo dije. O marzo. Bueno, a lo que quiero llegar. Estamos viendo un juego de repliegue. Que Estados Unidos tampoco puede demostrar. Ahí tienes dos situaciones. Y esos son juegos de guerra. Una, o están bloqueando. O, de plano, son suicidas. Se quieren lanzar. Porque se les va a caer todo su sistema financiero internacional. O la tercera es para sentarse a negociar. Al final, quizás, tengan que negociar. Yo, si tú me preguntas lo personal, así, intuitivamente, no tengo otro dato más que la intuición. No creo que Biden, con todo su historial. Yo he leído su biografía en detalle. Obviamente, obviamente, me salto muchas cosas impublicables. No creo que él... Tuvo un hijo que se llamaba Beau, de Bello, Beau, en francés, que murió en la guerra. Después de que estuvo en la guerra, se murió de cáncer. Entonces, él eso lo ha padecido, lo ha sufrido. Tuvo, ustedes ven, la primera esposa falleció. Falleció, creo que se murió un hijo, una hija con... Es decir, la historia de Biden es una historia, a nivel personal, es fuerte. Él es católico, pero es católico pro-israelí. Es una cosa rara ahí, etcétera. Es muy pro-israelí. Porque si no, pues no llegas a la presidencia de Estados Unidos, así de fácil. Entonces, su carácter, su personalidad, a mí en lo personal, se me hace que no va a apretar el botón nuclear. Esa es mi muy humilde opinión. Y el otro, Vladimir Putin, no tiene otra salida. Es decir, él si ve que lo van a adiquilar, sí va a usar la bomba nuclear. En eso no hay que equivocarse. Y vean, lean, yo les recomiendo, si les interesa mucho el tema, están las posturas del manejo nuclear de los dos países. Son ampliamente conocidas. Rusia ya la acaba de cambiar. Porque Estados Unidos tiene una teoría en el manejo nuclear que se llama MAT, M-A-D. Ya saben qué es MAT, de loco, pero realmente son las siglas, el acrónimo CODE, Mutual Assured Destruction, de destrucción asegurada mutua. Y luego tiene el concepto de dar el primer golpe para aniquilar al enemigo. Entonces, todo eso Rusia lo tiene bien estudiado. Entonces, ya cambió Rusia. Dice, bueno, no voy a esperar a que me lancen el primer golpe nuclear. Yo me he dedicado mucho a eso porque pertenecí a una organización de prevención de la guerra nuclear, que obtuvo el Nobel de la Paz en el 85. No creas que sí lo sé, porque por magia. Me metí mucho a ese tema. Entonces, hoy que hizo Rusia, cambió su postura nuclear y dice, un asunto existencial a nivel convencional, uso las armas nucleares. Es el momento en el que están las posturas. Realmente hoy no hay ya ningún acuerdo. Se rompieron. Primero se sale... No les quiero romper la cabeza. Se los dejo así. Es decir, hay que sentarse a negociar. No hay de otra. No hay de otra. No, porque una guerra nuclear, pues, se acaba todo esto. Dicen que nada más vivirían las cucarachas. Y yo ya sé quiénes sobrevivirían. A ver, vamos a tener... Sí, va el doctor y a lo último el niño, que también levantó la mano. A ver... Es doctora en filosofía, por favor. Sí. Bueno, gracias, doctor Jalife. Dos preguntas sencillitas. En el radar geopolítico ha insistido, en el radar geopolítico ha insistido mucho sobre el aspecto de que no tenemos anticuerpos, porque no tenemos una banca ya propiamente mexicana. ¿Qué expectativa ve de que se pueda dar a recuperar esa banca mexicana? Esa es una. La otra. Tequerri ha venido muchas veces, lo acaba de mencionar, ¿no? Ya no sale casi del palacio, con lo de la energía verde y todo esto. Y lo último que me preocupó es que dijo México para siempre, con un mensaje diplomático muy positivo, pero también yo lo veo como una amenaza, ¿no? Así como que un destino fatal, ¿no? Pregunta concreta. ¿Hay alguna posibilidad que algún día México dara esa cercanía con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio, como se llame ahorita, algún día podríamos pertencer al BRICS o algo así? ¿O de plano nunca nos lo permitirían? La primera, ¿cuál era? La de la falta de anticuerpos de banca mexicana. No, pues, este, ¿cómo jugamos? Si el juego es financiero, ¿cómo le hacemos? No hay manera. Es un grave error, ¿no te da? Ahora, yo aquel día propuse, no sé en qué lugar, una televisora, a ver, ¿por qué? Está comprando, bueno, City Banamex, que es importante. Además, tiene el acervo, tiene un importante acervo cultural que es de la época de Iturbide, etcétera, etcétera. Bueno, y además los empleados, ¿qué va a pasar con ellos? Ahora que compren, que hoy hay una, por la automatización, pues, corren a mayor número de empleados. ¿Qué banco del bienestar adquiriera City Banamex? Bueno, ya la golpearon al pobre Banco del Bienestar, que lava dinero, que ya viste todo lo que le han sacado. Bueno, el, pero yo creo que, o si no es Banco del Bienestar, ¿por qué no nosotros comprar el banco? Incluso di la idea, que yo la tomé de Egipto. Poca gente sabe que Egipto construyó, no sé si se llame prolongación o un segundo canal de Suez, y creo que lo construyó Rusia, si no me equivoco. ¿Qué hicieron? Crearon bonos ciudadanos, eso no lo hemos usado en México. ¿Cómo se crean los bonos ciudadanos? Bueno, la gente participó, le sobró dinero al Estado, por el patriotismo y el nacionalismo de los egipcios. Valía 15 mil millones de dólares, creo que hasta recaudaron 20 mil. Aquel día se lo pregunté al embajador de Egipto. Entonces yo aquí di otra idea, a sabiendas que tienen, y enloquecieron literalmente en Estados Unidos. Yo tengo mi radar, yo veo ahí los comentarios, y hasta la fecha lo siguen diciendo. Hacer lo mismo, bonos ciudadanos. Esa hay que darle idea a Rogelio. Bonos ciudadanos, para que se la lleva al presidente. Y que todos tengamos derecho a comprar nuestros bonos, que serían los del banco. Quizás con el banco del bienestar, no sé. Obviamente no con banca del bajío y del bajonazo, eso ya olvídalo. Pero ahí va, no tienes idea. Yo tengo el radar geopolítico, lo digo con unidad de rigor, 30% de mi audiencia es transfronteriza, son mexicanos de allá. Yo nunca he tenido más entusiasmo, no he visto mayor entusiasmo que con los mexicanos que tenemos ahí. Que además tienen mucho dinero. A veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Bueno, y ahí yo tuve que ver, porque protesté tanto con el anterior embajador, que digo, yo no creo que los mexicanos, que somos la fuerza biológica azteca, yo dudo que seamos menos de 30, como lo estaba poniendo la oficina del censo. Ya nos pusieron más de 40 y ni lo creo, ni lo creo. Te apuesto que somos 60. No, pues si no ya no conozco a mi raza. Oye, somos buenos, somos buenos. Entonces prolíficos, etcétera. A lo que quiero llegar, tienen el producto interno bruto prácticamente igual que el de México. Los 40 millones. ¿Cómo puede ser que 40, es decir, tengan el producto interno bruto equivalente al de 123 o 24 millones? ¿Datos de relaciones de ceroes? Se lo pedí a mi amigo adentro. Dije, oye, dame los datos. No los tengo. Pues búscalos, porque tienes 52 inútiles ahí de cónsules. Se pongan a medir, a hacer algo, ¿no? Porque vean, si no tenemos datos, ¿cómo puedes operar? No puedes hacerlo. Y me mandó el dato, es prácticamente lo mismo que el PIB de México. ¿Por qué? Pues obviamente están en el centro de la economía mundo. Aquí somos periferia. Entonces esa es la primera. Había entusiasmo. Te lo digo en serio. Y yo soy el primero en comprar acciones. ¿Cómo no? Ahí entraríamos los mexicanos, obviamente, con regulación estatal. Ya te di la primera idea. ¿La segunda cuál era? ¿La segunda posibilidad de pertenecer al país? No, imposible. Nos invaden Estados Unidos. Ahí sí, ni pensarlo. ¿Qué? ¿Que nos invadieran? ¿Sí quieres? No, hombre. Eso es lesa majestad. Qué buen nombre. Imagínate Rusia y China, frontera con Estados Unidos. Hombre. Ahí nos vemos. Si no aceptaron, una anécdota rápida. En el Golfo de México iba a haber, me acuerdo, más o menos. No lo tengo así en concreto, pero la idea sí está. Iban a hacer una plataforma en el Golfo de México, frontera con Estados Unidos. Creo que los chinos. No, hombre. No sabes la que armaron. Pues obvio. Pues ahí metes tus misiles y ahí luego hablamos. No, México, Querétaro, esa lo tumbaron los gringos. No, ahí no. No, ahí no. Porque Estados Unidos no tiene trenes. ¿Y cómo vas a tener en México un tren chino que vaya de México a Querétaro? Pues se iban a quemar los gringos. Es la realidad. Y ahí nace lo del asunto de la casa. ¿Cómo se llama la casa esta? La casa blanca. La casa blanca. Ahí nace. Y le echan la culpa a Ebrard. Peña le echó la culpa a Ebrard. No, eso es operativo. A ver, ¿de dónde tiene drones? Por favor. Muy bien. A ver, la última pregunta, jovencito. Buenas noches, doctor Unjalife. Yo tengo una duda. ¿Que si las partes de Asia que tienen petróleo algún día puedan tener auge? Sí, mucho auge. Y Tabasco, que tiene petróleo sin ser asiático, va a tener auge. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hola, gente. ¿Por qué? Bien, con el tema del texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!